En el canal chicos, ¿cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga Bueno chicos, hoy estaremos viendo a Italia vs Argentina en esta gran copa que me gustó La modalidad de jugar contra un equipo europeo, contra el campeón del equipo sudamericano Eso está muy chingón, además es un partido de preparación muy importante para Argentina Eso lo va a ayudar mucho, tuve a ver lo mejor del partido, así que espero lo disfrute con ustedes La verdad que, voy a ser sincero, no lo pude ver el partido, tengo hoy en puesta siempre con mucho cariño y todo el respeto del mundo Y vamos a comenzar con este videíto y pues venga La verdad que la copa que van a dar está muy, que le dieron está muy bonita, me gustó Y además yo soy fan del Pupi Zanetti, se lo digo en serio, tú y el Pupi, seguido está aquí en México el Pupi Estaba hasta el full, está hasta full ¿Quién me va a regalar algún día ese jersey de la selección? ¿Lo ocupo? Tengo este pero quiero uno nuevo ahí, a ver quién me lo patrocina Qué nervios, ¿no? Nervios y emoción Seis empates, tres derrotas, es el saldo argentino en Wem Tienes empates, tres derrotas, está bien, está bien Ok, se va, se va Argentina Ah, 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 y si se hubiera metido ese golecito de Dimarega, ha estado sabrosón, eh Buen, buena, se la pensó bien, se la pensó bien, buena del video Ah, bueno Falta, falta, falta Si lo mete Uy, qué buen tiro, eh, qué buen tiro Uy, qué buena, fuera de lugar, ¿no? Pero qué bien defendió, eh No Messi, vamos, Messi, uno de ahí Bien, bien, bien Buen gol Uy, buen gol, no Uy Le había quedado muy atrás, de todos modos Messi Uy, esa se la sacó de la chistera, esa Messi, eh Porque no tenía mucho ángulo y fuerza de tiro Y Un poquito más a la esquina, mejor otra que se haya sido, eh Bien, bien, bien Messi se desmarcó muy bonito, eh Y ahorita Messi anda muy asistidor Le he celado porque él estaba asistiendo mucho Muy, muy bonito No, 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 ve, ve, no pudo, no pudo Y eso que tal vez va a Chaparrito, mi Messi No mames, qué buen gol Ahí se le durmió la defensa de, de, de Se quedó para la defensa de Italia, pero Gol es gol Se viene el segundo Se viene el segundo Se viene el segundo Qué elegancia de mi fideo No, el fideo anda No entiendo cómo lo dejó ir el París Anda, anda, increíble Bueno, se fue a la Juve, también es buen equipo Para qué decimos que no, pero Ese fideo Qué bonita picadita Qué bonita picadita Que vamos a arrancar con la segunda parte No mames Que ahí se mete Ay, qué peligrosas son esas, eh A veces bajan muy rápido y te agarra adelantado Se va el fideo Ay, güey No, ese hubiera sido un pinche golazo del fideo, güey Me hubiera, uh, no Messi Uy, otro pasecito solo Le he dado, la metió y Ah, no, fue cuando contó No manches, Messi Tira esos riflazos que te Te ponen No puedes agarrar Ahí está, ahí está el Messi Vamos Yo creo que sellará a Messi Si fueran campeones del mundo Sellaría a Messi Ya fue campeón de América Campeón En esta copa Imagínate sellarlo En un mundialito Siento que el portero No se queda con ninguna, ¿no? Agua Ah, le metió un codazo en el estómago Ese vio Venga, Messi Ahí se la pensó Messi Messi Ahí tiene son arriba Uh No era así la jugada, pero Ya, pasa ya la victoria Ya, Italia Ya Era menudo para que se redimiera Italia Para ya que no van al mundial Se pusieran ahí un poco más Para desquitar un poco la tristeza Pero Victoria indiscutible Bueno, ganó mi super Argentina Bien, bien, bien jugado La verdad, fue un partido muy bueno Muy bueno Se ve que estuvo muy bueno Uy, Uy, llegaba por dos lados Y se veía que el argentino Se lo estaba comiendo a Italia Pero horriblemente No podían hacer nada Guau, que buen partido Que buen partido Se aventaron Y que bueno Me da gusto que sean campeones Somos campeones Yo estoy aquí Y también yo soy campeón Así que no digan nada Soy campeón Y si les gusta bueno Y si no Quejense, pero yo soy campeón Nada, chicos Gracias al canal Dejen un comentario A la campanita Felicidades Disfruten mucho este Este título Góstenlo lo más posible Hagan lo que sea Váyanse de fiesta Es muy bueno Y vamos por el mundialito Vamos por el mundialito A ver que tal les va por allá Nos va, me incluyo Siempre digo les va Porque pues ustedes son argentinos Pero pues mi corazón También ahí está Ya saben Pues así que me gustaría Que México fuera campeón Del mundo Nunca les voy a decir que no Pero pues también Argentina tiene Por qué no despedir a Messi El más grande Con ese Con ese Con ese título Sellaría todo Nada chicos Suscríbanse Regalamos Dejen un comentario Y chau chau Dejen un comentario Dejen un comentario